Hola que pasa acaban de donar un beat diciendo hola aquí está el puñazo que vamos a reaccionar a canciones que me habéis mandado de todas las canciones que me habéis mandado voy a coger cuatro canciones y voy a dar mi opinión voy a decir las cosas que me llaman mucho la atención en plan decir las cosas que me gustan decir las cosas que me gustan las cosas que no me llaman tanto la atención luego os doy una puntuación de 0 de 0 de 0 ya he perdido el hilo y básicamente eso y podéis darle a suscribirte si no estás suscrito que me ayudas bastante darle a me gusta y si comentas en el vídeo también te lo agradecería así que sí, ahora ya vamos para el vídeo a poner vídeo me ha llegado un correo de GDK y me dice hola puño te dejo esta canción que todavía no sale es mi trabajo más reciente y espero que te guste, un saludo desde México y me ha mandado esta canción vale vamos a escucharla voy a decir una cosa que he dicho Magi y creo que en esto Magi entiende más que yo Te lo transfiero a través de mágica Dice que si le añades un poquito de distorsión al subgrave Vas a conseguir que el tema suene bastante mejor A mí me gusta todo, eh La vocal, la subida, me ha encantado, me ha dejado en tensión A mí me cuesta, eh Yo creo que de 0 a 10, 7 y medio, tío Porque es que estás increíble, eh De verdad ¡Tiene los huevos así de gordos, tío! Ya tengo aquí una El correo es este, ¿vale? Neylands dice Hola, buenas, me gustaría que me dieras tu opinión Acerca de esta canción de género Melbournebaum Ya, son muchas años que no escuchamos Melbournebaum Bueno, pues vamos a escucharla A ver, creo que la subida se puede mejorar un poquito, ¿vale? Creo que la melodía se me hace un pelín repetitiva Pero está chula Pueden mejorar la ecualización, la mezcla y el mastering Creo que tiene poca fuerza cuando rompe Pero no porque tenga poca fuerza Bueno, el kick se puede subir de volumen un poco Eso sí es verdad Pero es porque creo que antes de romper Tiene bastante fuerza Entonces creo que deberías de quitarle un poco de fuerza Tenerle más voces puede ser buena idea La voz de antes de romper está muy chula, por cierto Y le da motivo al título de la canción Que eso está bastante guay De 0 a 10 te voy a poner un 6 y medio, ¿vale? Te lo curro un montón, tío Sigue así Tienes que seguir así, tío Sigue así Yo te lo pito, por favor Me ha llegado este correo de Mystica Dubs Y me ha dicho, bueno Me pone el enlace y dice, chao Hombre, es un correo rápido De hecho me gustan los correos también así A ver, voy a decir primero lo malo Porque hay más cosas buenas que malas La melodía del principio Creo que viene en un VST Que es una secuencia Que tú le das a una nota Y la melodía te la haces sola Creo, ¿eh? No estoy seguro de si es un secuencia 2 O si es una melodía, un lú o lo que sea Antes de romper creo que tiene muy poca fuerza En comparación a cuando rompe Cuando rompe tiene mucha fuerza Está muy bien Pero creo que tiene muy poca antes de rompe Vale, ahora voy a decir lo bueno La melodía del principio me encanta Me da igual que sea un secuencia 2 Porque el sonido también me gusta El sonido está muy bien seleccionado La subida me gusta un montón Cuando rompe tiene mucha fuerza Me gusta mucho el key Me gusta mucho el enar Es increíble Los bajos están súper bien No te equivocas de tono De 0 a 10 Te voy a poner un 7 y medio Porque está increíble Yo le cambiaría esas cosillas Que te he dicho al principio Y ya está El correo es de PRGX Dice Hola Pungu Hice un tema de bajado hace unos días Y me gustaría saber tu opinión De qué podrías mejorarse Gracias por abrirle el correo Vamos a escucharle canciones Vale, te voy a decir un momento lo malo Como he dicho antes Creo que como he dicho Maggi También en el chat Tiene mucha razón Creo que los bajos están demasiado altos En comparación a la base Aparte creo que tiene una limpieza Que se tendría que retocar Porque las frecuencias duelen un poco los oídos Ya no solo porque estén fuertes de volumen Sino porque creo que hay que limpiar algunas frecuencias Creo que hay algunas frecuencias medias Y algunas agudas que hacen daño Le podría mejorar su grave un poquito El CD Chain creo que no está mal Pero a lo mejor se tiene que marcar un poco más Yo le cambiaría el kick Y el snare barra clave Lo cambiaría porque creo que le pega uno Que le siente mejor Que tengan el volumen bien Y ahora te voy a decir lo bueno, ¿vale? Las melodías del principio me encantan Está súper bien seleccionado Tiene algunos cortes de la canción Durante el drop Que suenan de verdad mega drive A mí me encanta la verdad Los sonidos muy bien seleccionados en general La verdad que súper bien, súper bien Yo creo que te las curras un montón De 0 a 10 te voy a poner un 7 Porque me ha encantado Pero es verdad Corregí por ejemplo lo que te hemos comentado Súper bien currado, tío Bueno, ahora sí Hemos llegado al final del vídeo Ahora os voy a comentar un poquito El sorteo que voy a hacer Resulta que Hablando con los de audio técnica Les comenté que había algunos usuarios Que me habían preguntado por micrófonos y demás Yo tengo dos micrófonos distintos de audio técnica El que utilizaba antes Creo que los dos modelos que tengo son iguales Pero uno es por USB y el otro no El nuevo que tengo aquí Una copia que creo que os puede gustar ¿Vale? Este micrófono Se conecta por USB, ¿vale? Te viene con esta fundita Tiene un regulador de volumen de los auriculares aquí La cosa es Voy a dejar las bases del sorteo Aquí debajo en la descripción No tenéis que seguir los pasos Que os dejo en la descripción Bajo mi punto de vista está bastante bien Si seguís todos los pasos Podéis participar Hay un pequeño detalle Que a lo mejor no os gusta Y es que el sorteo solamente es nivel España Solo es para la península Ya que no dispongo de posibilidades Para poder mandarlo fuera Por ese lado lo siento Pero bueno, podéis participar Los que estéis dentro Deciros que el micrófono es la hostia Creo que os va a encantar Y bueno, que eso Que participar es gratis Así que está guay Os dejo en la descripción Los pasos a seguir Como os he dicho antes Chavales, ya hemos llegado Al final del vídeo La verdad es que ha sido la hostia Nos lo hemos pasado súper bien Todas las canciones Que dice Mr. Plote Hasta la próxima, ¿vale? Y me ha adorado Muchas gracias Pero no me interrumpa, por favor Que me lo he pasado súper bien Que las canciones han estado súper chulas Tengo que... Mr. Plote Que dice que hasta la próxima, ¿vale? Que también se quiere despedir, ¿vale? Tengo que daros las gracias Tanto a todos los que estáis aquí En el chat, en directo Como a las personas Que vean el vídeo en YouTube Como os he dicho Si dejáis un comentario abajo Podría ayudar a la gente Que manda canciones y que suenan Darle las gracias a mi hermano Que es el que se pega la paliza Editando los vídeos Habéis que tener la dirección A su correo electrónico abajo Por si queréis contactar con él Porque edita los vídeos súper bien Y seguro que llegáis a un trato Que esté guay Como os he comentado El micrófono que estoy utilizando Es de audio técnica Os lo dejo en la descripción Está súper bien Por USB Se le pueden meter los auriculares Es súper intuitivo de utilizar Creo que está bastante guay Y también los auriculares Que estoy utilizando Son la hostia Son abiertos Están especializados Para mezcla y mastering Principalmente Apenas nota que los llevas puestos A pesar de que parece Que son muy grandes Son súper cómodos de poner Por último Lo que os digo de vez en cuando Utilizo Distrokey Para subir mi música de punyazo Si tienes que hacer No originales Y las quieres subir por ahí No te hace falta un sitio de geográfico Con eso lo tienes directamente Podéis registrar con el enlace Que os dejo en la descripción ¿Vale? Del vídeo de YouTube Hasta familia Nos vemos en el próximo Adiós Adiós